Hoy, 3 de octubre, es el Día Internacional de la Arquitectura. Por eso quiero compartirte una leyenda urbana de un arquitecto que fue obligado a hacer algo que no quería, pero su manera de responder fue con un poco de humor arquitectónico. Esto es Una Luz en el Camino, un análisis de nuestra vida cotidiana con el licenciado Santiago Paván. Corría el siglo XVII y los concejales de Windsor, en Inglaterra, le pidieron a Christopher Bren, que era el arquitecto más famoso del momento, que reconstruyera el ayuntamiento de la ciudad para que funcione como oficinas, pero también como un lugar para que sirva para el mercado local. El experimentado arquitecto, siguiendo las instrucciones, rediseñó el edificio haciéndolo de dos pisos, con unas oficinas arriba y una galería abierta en la parte de abajo para que los mercaderes pudieran vender sus productos. Cuando la obra estuvo terminada, los concejales se juntaron para ver el ayuntamiento y después de revisar todo en detalle, se dieron cuenta que algo no andaba bien. La galería solo tenía columnas en la parte externa, pero no tenía ningún apoyo en la parte media. Automáticamente le insistieron a Christopher que agregara columnas para evitar una catástrofe en el futuro. Según cuentan, Christopher Bren le hizo saber que, basándose en sus cálculos, no había ninguna necesidad de sumar columnas. Pero al no tener otra opción, agregó cuatro columnas con un pequeño detalle. Las dejó a tres centímetros de tocar el techo. Hasta el día de hoy, si uno visita el ayuntamiento de Windsor, puede ver las columnas de adorno sin ninguna función estructural, con los mismos tres centímetros que hace cuatro siglos atrás. Cuando escuché esta historia, se me vino a la memoria una parábola que marca la diferencia entre un hombre prudente y otro insensato. Uno construyó su casa sobre la roca y el otro sobre la arena. El problema se dio cuando empezó la lluvia, soplaron los vientos y vinieron las inundaciones. La casa que resistió fue claramente la que estaba construida sobre la piedra. Esta parábola la contó Jesús y él mismo dejó bien en claro su enseñanza. Todo el que escucha mi palabra y la pone en práctica es como el hombre prudente. Qué importante es saber escuchar al arquitecto, ¿no? Incluso cuando haya cosas que no entendamos del todo. Porque a veces el no hacer caso a los consejos nos lleva a poner columnas innecesarias que lo único que hacen es estropear la obra del arquitecto. Te animo a que puedas reconstruir tu vida con los planos de Dios, con los materiales de su palabra, o sea la Biblia, y en el cimiento que nunca falla, la roca que es Jesús. Si necesitas ayuda para empezar esta reconstrucción, no dejes de solicitar de manera gratuita la revista Por una Vida Mejor a nuestros puntos de contacto. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 1229 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. La revista Por una Vida Mejor te va a ayudar a reconstruir tu vida sobre la roca un día a la vez. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea Una Luz en nuestro camino. Música Música Gracias por ver el video